Este es el ritmo, pa' catum-pam-pum Así lo baila gente, así lo baila tú Ese es el ritmo, pa' catum-pam-pam ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo que hiciste! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaaaaaah! ¡Ah, bonitín! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Oye, ¿me pueden levantar las petacas? ¿Eh? Que me pueden levantar las petacas ¡Ah, ok! ¡Que si me pueden levantar las maletas! ¡Ah, sí! ¡Yo también puedo con la maleta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Aaah! ¡Qué pelo tú ves! ¡Ay! ¡Me pah ta police! ¡Aah!